Muy buenas noches, bienvenidos a Por el Mundo. Mirá dónde estamos. Un lugar fantástico, uno de los más lindos del universo, me atrevería. Calafate, exactamente. Estamos ahí con el Perito Moreno y hoy vamos a meternos todo hasta allí adentro. Vamos a caminar encima del Perito Moreno y vamos a tomar un whisky. O dos, o tres, o cuatro, o cinco, que sabe, le vamos a contar toda la historia de esta hermosa provincia. Bueno, ya podemos adelantar algo, ¿qué podés contar? Vos sabés mucho. Y por ejemplo, Calafate... ¿El nombre de Calafate de dónde viene? No, Calafate es porque Magallanes... Bueno, uno que es descubridor, claro, el estrecho Magallanes. Magallanes resulta que trabajaban en los barcos, calafateando los barcos. ¿Qué es calafatear un barco? Bueno, chicos, no puedo contar todo. Y cuando llegó acá... Estuvo tirano. Estuvo tirano a reparar los barcos. A reparar los barcos. Y el tiempo, me acordé así. Y cuando llegaron acá, nos encontraban las herramientas. Dicen, ¿dónde? Vamos a agarrar una herramienta para que nos metan los barcos. Y entonces encontraron un árbol que en ese momento se llamaba de otra forma, puesto por otros hombres. Pero ellos le pusieron un calafate. Que es donde sale la fruta del calafate, que después acá también se come. ¿Qué vamos a ver si la encontramos después? Se la vamos a mostrar. ¿Escucharon el ruido? ¿Escucharon? Ese fue un desprendimiento. Se escuchó como una... Allá bien pegado barco. ¿Ves que hay un barco allá en el medio? Se ve como hay unas olas que están midiendo porque acá acaba de caer un pedazo del perito moreno. Así que bueno, vamos a acercar y vamos a conocer la historia. Vamos a estar navegando. Sí, de acá se acaba de esconder un ruido. Nos dijeron dos minutos para salir al aire y escuchamos un estruendo. Pensamos que era el perito moreno y no. No era. Amor. Y eso que vieron con el novio de vuelta. Otra vez con el novio. Poyeruda. Poyeruda. Pensamos que iba a ser más fina y no. Es igual de ordinaria. No, mi amor es súper delicada. Como siempre, como en todos los programas. ¿No es cierto, amor? Lo está diciendo al pollo. Ay, es la cámara. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en Poyer Mota. Hoy en Por el Mundo en Casa, desde Calafate, junto a Lisi, visitamos un hotel muy especial y nos hacemos un masaje junto a Lisi. En el Calafate nos dan de probar el Cordero Patagónico. Visitamos el Perito Moreno y nos metemos en una cueva de hielo. Navegamos hacia Luzala y cazamos un pedazo de iceberg. Visitamos los parques nacionales y conocemos el Espegacini. Nos enseñan a esquilar ovejas. Visitamos el pueblo de Calafate y conocemos el Museo de los Dinosaurios de la Patagonia. Visitamos el Bar de Hielo de Calafate. Una aventura en 4x4 por la Patagonia. Y conocemos las pinturas rupestres en las cuevas de la Patagonia. Hoy en Por el Mundo en Casa, junto a Lisi, desde Calafate y el Perito Moreno. Increíble el programa de hoy. Bueno, estamos llegando acá. Está el Guardaparques y todos esperándonos. Mirá, vamos a... Exactamente. Así que lo vamos a conocer, lo vamos a presentar. Guardaparques. Estamos todo el tiempo. Guardaparques. Guardaparques, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Juan, o pa, Guardaparques. Bueno, bienvenidos Marley y Lisi. Un gusto recibirlo. Me pregunta, esto que dice acá, tu comida los mata. Está hablando de la comida de Lisi porque cocina horrible. Es por eso. Una abeja que es inofensiva, es inofensiva. No te preocupes. Bueno. ¿Vamos a ir por dónde? Vamos ahora al ingreso, a tomar las embarcaciones. Van a caminar sobre el glaciar Perito Moreno. Así que van ahora a disfrutar de la navegación. ¿Cuándo viene whisky? El whisky viene... ¿Cuándo viene whisky? Al final del recorrido. ¿Al final del recorrido? No, hay tanto que esperar. Solo para los visitantes es un sorbito nomás. Solo un sorbito. No, no, no. ¿Qué sorbito? La botella entera. Por favor. Para calentar. Laiga la botella que te va a matar. Hay que recibir. De mi moría regresiva. Bueno, sí, simplemente es un poquito. Así que bueno, de tu comida los mata, Marley. Es muy importante que te hayas observado eso porque le decimos a todos los visitantes que ingresan a los parques nacionales, recuerden, no darle de comer a la fauna silvestre. En eso ustedes ya vienen visitando varios parques nacionales en Argentina. Y por supuesto el tema de los residuos. Sí, no tirar papeles, no hacer nada de eso. Y hacerle caso a los guías que también es algo muy importante. Bueno, vamos a ir por allá. Ahí se ven a veces flotando, ¿no? Como pequeños témpanos, ¿no? Van a ver témpanos. Sí, sí, bueno. Acá su visita va a ser muy productiva. Van a poder ver témpanos. Van a navegar sobre el brazo rico. Van a poder conocer el famoso canal de los témpanos, que hoy tienen témpanos enormes. Así que por favor, Lissi, no te subas arriba de un témpano. No, ¿por qué? No aguanta. No aguanta el témpano. Mirá por ti, pino y hueso. Mirá vos. Estamos flaquísimos. Porque estamos haciendo... Este programa nos encordó. Digamos la verdad. Empezamos el ciclo divino. Nos invitan a comer en todos lados. Estamos engordando de una manera. Acá todavía no nos comimos nada. Nada, no nos dieron nada. Acá todavía no nos comimos nada. Estamos pico seco. Ya sé que me voy a comer hoy. ¿Qué te vas a comer? ¡Te va a comer un guardaparque! ¡Sos un hombre de suerte! ¡Te ganaste el premio mayor! Ve que está mi novia. Novia ahí, mirá. Ese es arroba Leo Alturria. Ay, ponchalo, por favor, que si no se deprime. Van a disfrutar de Calafate. Calafate lo que tiene, por supuesto, de especial es que es buen anfitrión. Calafate los va a recibir y los va a invitar. La van a pasar muy, pero muy... Conferimos la botella de whisky. ¡Wisky! 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 Bueno, espero que lo disfruten. Bueno, gracias. Y un gusto poder recibirlo si estén acá visitándonos. Perfecto. Bueno, vamos yendo para allá. Acompáñenos. Nos vamos a meter entonces en el barco. Y ahora, ¿cuál es el nuestro? No, no le preguntamos. Subimos cualquier... ¿Ese? ¿Tan chiquito? Ahí habló tanto y no nos dijo cuál era el barco. Hay que ser y que no con los témpanos, ¿eh? Mirá. La verdad que es bellísimo acá. De lugar. El viejo, el viejo. Bueno, estamos yendo entonces para allá y vamos a caminar. ¿Vos nunca caminaste? Ya, mirá. Todavía nunca caminé. Máximo nivel alcanzado por el brazo rico antes de la ruptura. 11 del 3 del 18. Sí. Y también dice... ¿Qué significa? Ah, avanzó hasta acá entonces el témpano. Y después dice... Yige es la que... Level reache mi de rico. A me pone de 3.11 rupture. ¡Ay, rupture! ¡Ay, rupture! Acá hay rupture. ¡Rupture! Uy, no se salva nada acá. No se salva nada. Peligro, peligro. ¿Cómo están? Bueno, si les parece, mientras vamos subiendo al barco, les vamos a ver esta nota que es el spa que hemos hecho aquí en el hotel. Por eso está tan hermosa. Hemos hecho spa aquí en el hotel. Selena, que nos han recibido también. Le agradecemos mucho a la gente del hotel. Selena con X. Selena, no. Selena, sí. Selena, no. Pero bueno. Cuando le da el viento parece bata. Cuando le da el viento parece bata. Ah, no. Remangate. Es momento de remangarse, me parece. Llegó el momento. Se le ve. Recién hisopados. Otra vez, por décima vez. ¡Vamos! Así que... Por atrevido. Le dicen que parece Batman. ¿Cómo Batman? Pincha. ¡Sos hermosos! ¡Sos hermosos! Pero igual lo de Batman te lo dijo Federico. No te lo dijo Fernando. Tomate esta. No. Fue este. Fue Federico. Así que remangate de vuelta y agarralo al otro. Ahí va. Ahí va. Venimos. Cuidado con la careta. No podés cruzar por el otro. ¡Uh! No. No. No es que está con mi máscara. Bueno. Bueno. Ahora sí. Ahora estamos bien cuidados. Arrancamos bien el prudente. Vamos a ver. El hotel Selena. Donde estamos... Amor, defendí que son muy brutos. Y un spa bellísimo. Exacto. Y comenzamos el recorrido por Calafate. Estamos acá en Selena. Que es un lugar... Mirá. La vista que tienen del lago argentino. Y está toda la gente que ya sabe que estamos acá. Todos los fans. Los novios saludarán en el atrio. La reina y el rey. Este es el lago argentino. Seguimos. Y esto se congela. Claro. En invierno se congela. Dicen que es la pista de patinaje más grande de toda Argentina. Du mundo. Claro. Porque podés patinar todo. Yo he venido una vez en invierno y he pisado y todo. Sí, campeonato de triné o seis de todo. Campeonato. Exactamente. De todo. Bueno, y además también tiene un spa. Aprovechemos a relajarnos. Un spa. Vamos a relajarnos un poco. Yo creo que hay que lucir estos cuantos. Y acá estamos en el spa del hotel La Forma del Agua. Ganadora de un Oscar. Mejor película. Bueno, estamos acá en el spa que es divino. Porque tenés toda la vista. Chicos, ¿cómo lo quieren? Claro, acá. Mirá, lo que sí podemos hacer es pararnos al lado de ustedes, que siempre vamos a quedar flacos. Para quedar bien. Ellos piensan que trabajan con nosotros, ¿por qué? Porque al lado de ellos quedamos divinos, flacos, hermosos. Nos buscamos viejos y gordos para quedar bien nosotros. Yo no me puedo parar, porque es re profundo esto. Bueno, vamos para el otro lado. Acompáñennos. Venga. Andá por aquí vos. Qué increíble, ¿eh? Nos metemos de un lado y tenemos micrófono del otro lado. Tenés todo el maquillaje corrido. Te queda divino. Miren lo que es. Estás tomando algo acá y tenés toda la vista del otro lado. Vamos a venir con un champán. Lo que nos dicen acá es que es típico del lugar, es mezclar el champán con esto que es un licor de calafate, justamente de mí. Entonces hay que poner mitad del licor, mitad del champán y queda un trago que se llama Kirsch patagónico, que es riquísimo. Así que vamos a mezclarlo acá. Tirá, tirá. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a probarlo. Lo tienen que probar. Yo cuando vine a calafate me lo compré también, esto porque es riquísimo. Bueno, por un viaje divino. Ahora vamos a estar yendo al Perito Moreno. Ahí va a tomar. Riquísimo. 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 Bueno, y hay más tratamientos acá, ¿no? Exacto. Hay mucho más tratamientos que podríamos hacer uno. Hacelo vos. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque vos no te olvides que yo ya fui mamá en Salta. Es verdad. En Salta estuvimos y tuvo un parto en el medio de un tratamiento. ¡Pollo! Está nerviosa, está nerviosa. Van a hacer. Pollo, ahí llega. Ahí llega. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡No! Ahí viene, ahí viene. ¿Qué? ¡Oh! ¡Mirá! Es un cardón. ¡Oh! ¡Oh, la mamá! Es igual a la mamá. Sacó los bigotes de la mamá. Sacó los bigotes y los pinches de la mamá. Digo, la pediatra. La pediatra. ¿Qué? Obstetra. Ah, la obstetra me dijo que no, que por ahora no puedo hacer tratamientos. O sea, hacételo vos. ¿Lo hago yo? ¿El tratamiento que recomiendan? Acá es típico del hotel. ¿Pero es buena la masajita? La masajita es la más buscada. ¿De verdad? Sí. Es de Filipina. ¿Es de Filipina? Sí. Ah, bueno. Sí. ¡Qué! Ay, está divina. Está hecho una diosa. Bueno. ¡Qué! Bueno, te dejo acá. Yo me voy a hacer el tratamiento. Bueno. Está curtido, ¿eh? Sí. Relájate que ahora viene la masajita. Relájate. Hello. Ah, es americano. Ah, no. Habla español el señor, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Es la primera vez que viene calafate? No, está la segunda o la tercera vez. Este es un tratamiento nuevo que tenemos a base del dulce de calafate. Muy, pero muy riquísimo. Que lo vamos a experimentar en este momento. Es importante que esté relajado. Está relajado. Bueno, me encanta. La cabeza colorada, señora. Sí. Lo primero que vamos a hacer es sostener acá el pie y empezar con leves movimientos. Ay, no me da cosquillas. Agarraditos. Me relajo. Me relajo. Respiro por la nariz y exhalo por la boca. Me relajo. Mirá que tengo cosquillas. Respiro por la nariz. ¿Qué hacen? No, no. No, no. No va a estar. Y exhalo. Y ahora para seguir el tratamiento vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la parte de la pierna. Entro, entro, que penetre bien y salgo. Entro, que penetre bien y salgo. Es muy importante. Es muy importante. Primero lo que vamos a hacer es empezar con la colisión. Entonces, entro, un huevota también. Ay, qué frío. Espectacular. ¿Qué vamos a tener? ¿Esto está comprobado? ¿Puedo? Está comprobado, es exquisito. Esto es para comer. Chicos, no coman de los cuerpos. ¿Cómo que no coman? ¿Qué es? Ahí está. Levanto, levanto un poquito la cabecita. Ahí está, para poder abajo y suba y abajo y suba y abajo y suba y abajo y suba. ¿Te gustó? ¿Qué eres de las cervezas? De ese vuelta, señor. Pero que no veo nada. Bueno, cierro los ojos pero de ese vuelta a las pechitas. De ese vuelta. No, no se de vuelta. A ver, pares un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Levantate ahí. ¡Fantástica! ¡Fantástica! ¡Sacá el boquerío! ¡Fantástica el musical! Bueno, vos estás para movida y crees musical, ¿eh? ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, vamos avanzando. No nos pusimos protección solar. Porque acá el día es larguísimo, aparte. El día es larguísimo, aparte. Bueno, para más, vamos a terminar todos derretidos. Como el glaciar. Bueno, miren lo que es el color del brazo rico. El color del agua. Es dista el agua de otros lados. Tiene que ver un poquito el color este blancujo, porque está muy cerca del hielo. Del glaciar. El color un poquito del agua que es... Los sedimentos. Se llama leche de glaciar. ¡Fantá loco! No. Leche de glaciar. ¿Qué le dicen así? ¿Qué le dicen en el colegio? Sí, sí. Y después los sedimentos también hicieron un poco ese color. ¿Cómo estaban, hola? Sedimentos para los minerales. Bienvenido, les iba a decir yo a ellos. Bienvenido, mi querido amor. Y este es el río Brazo Rico. Es el lago, pero bueno. El lago, digo. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Vengan, acompáñanos. Vamos para acá arriba y vamos a ver lo que es el paisaje. Vamos a estar navegando por acá y vamos a conocer todo el perito moreno. Y aparte de lo que... ¡Ay, ay, cómo están! Y lo que es más increíble es que además vamos a estar caminando sobre el glaciar. ¡Ay, amor! Y vamos a estar haciendo varios deportes y cosas increíbles. Miren lo que es ya la vista. La Patagonia Argentina tiene una belleza... Es hermosa. Es una belleza única, la verdad. Increíble. Lo encontremos del otro lado. El perito moreno, que ya lo vimos desde allá arriba, pero cuando estemos ahí vas a ver. ¡Argentina! 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 Y además cuando dice cuando se forma el puente de hielo, esto no puede pasar. Claro, el agua no puede pasar al otro lado y ahí es donde empieza la fricción y después se termina rompiendo, que es un momento como histórico. Mucha gente de todo el mundo... No tiene un tiempo en particular. Generalmente pasa de febrero o marzo, pero ha pasado en cualquier momento, ya sea del año o de mucho tiempo. Viene gente de todo el mundo aparte para ver ese fenómeno, porque es un fenómeno que sucede solamente acá. ¿Dónde? ¡Argentina! 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 ¿Cuándo estabas? ¿Te tocabas ahí? ¿Cuándo? ¿Te tocabas tiki 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 tiki? ¿A dónde? En todos los programas. ¡Ay amor, nada que ver! Te estás cortando de maravilla entonces. Pero sí me cortas de maravilla. ¿Vos me conocés ponchado? Porque si no después... Es una ponchada más un arrobalio de alturdia. Es el canje que hicieron. Bueno, vamos a seguir viajando y en este caso nos vamos a dónde? A conocer el restaurante Maco, que es un lugar donde nos dieron comidas específicas de acá del lugar. Hamburguesa de guanaco. Algo que yo no sabía que existía. Y acá hay hamburguesa de guanaco y además cordero patagónico, hay de todo. ¿Pero qué hace? Escupe como guanaco. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso, sin mundo! Vamos a verlo. Nos encontramos en el Hotel Xelena, con X. Xelena. Xelena. En Calafate. Hermoso. Muy hermoso porque tiene aparte la vista, toda la vista acá. No es la particularidad que todavía no entendimos. ¿Entendiste? Viste que estamos. La planta baja es el número 4 y tienen 2. Porque vamos para abajo. Hay copas para abajo. Y cuando entramos, entramos para la calle. ¡Ay, no entiendo qué difícil! ¡Complicado! Pero mirá, lo que tienen buenísimo es que tienen todo ecológico. Y mirá, tienen una huerta orgánica donde... ¡Ay, esto yo lo tengo en mi casa también! Es menta. Pero yo lo he... Claro, para hacer tragos, ¿viste? Hace ese... ¡Mmm, qué rico el olor a la menta! Bueno, y tienen todas las cosas de acá. Acá estamos con el chef. Mirá, que... O sea, ellos van como... ¡Lechuga! ...cosechando acá mismo. ¡Horada! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero veo que tienen también como cartelitos en los pinos. ¿Qué es eso? La idea es que los huéspedes vienen y toman un papelito que tiene semillas y lo plantan. Es una manera de plantar sus deseos para este año. ¿Cuál vas a elegir vos? ¡Ay, yo voy a elegir! ¡Eso es esto! A ver, me tocó. Planta de tus deseos, papel, plantable, rúcula. ¡Papel, plantable, zanahoria! ¡Ah, me tocó rúcula! Así que bueno, vamos a germinar. Acá voy a germinar mi rúcula. Y esto, claro, ya después se va a deshacer el papel y va a quedar. Bueno, cuando tenga acá la rúcula, va a ser la rúcula Marley y la zanahoria de Lizzie. Y cuando tenga la zanahoria es la mía, nunca la zanahoria de Lizzie. El destino. Bueno, otra de las cosas que hacen acá es marinar una pata de cordero. Vamos a marinar la pata de cordero, la vamos a colgar al hilo y para hacer los sandwich. La idea es que vos le clavas un cuchillito. Y se le mete el ajo. Un ajo. Un ajo, un poquito de romero. Y ahora vamos con el gancho. Y esto va así, se cueva. Se cueva así. Muy bien, vamos a colgarlo. Y esto que se va cocinando, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo? Acá tenés unas dos horas de cocción. Bueno, primero que vamos a hacer, vamos a cortar el pancito. El pancillo, el pancillo. Ahí, lo abrís. Y acá tenés barbacoa, salsa norteña, tomate, cebolla, salsa criolla. Le ponés lo que vos te guste. Y en el trazo le voy a cortar el cordero. Qué rico se ve. Y ahí tenés el ajo que le habíamos puesto. Ah, qué bien. Mira lo que te preparé. No soy el conejito. No, conejito no es exquisito. Lo bien que se porta ahora que está el novio, no se puede creer. Antes le daba todo al pollo. Mira ahora, todo es a él. Qué increíble. No tengo... ¿Está rico? Arroba. Arroba. Es el nombre, se llama Arroba. No llamaba Arroba, primer nombre. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Exquisito, cuidado, no te van a llenar. Vamos a ir probando. Y hay más lugares de comida acá, extraños. Hay un lugar también donde tienen una hamburguesa de guanaco. Vamos a probar acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Por favor, ¿cómo te llamás vos? Cristian. Cristian, ¿cuántos años tenés? 29. 29, ah, son buenos. Está tu novio al lado, no sé si te das cuenta. Ah, pobrecita. ¿Te olvidaste que me trajiste a mí? No, por favor. Ah, bueno. Bueno, ¿estos platos de qué son? Muy bien, empezamos. El solomillo de la niebre, ¿sí? Son los lomitos. ¡Liebre! Esto es liebre. Bueno. Mismo metodología que es jamón crudo. Y esas son las lenguitas de cordero a la escabecha. Ah, la lengua. La lengua del cordero. La lengua del cordero. O sea, acá hay lengua de un cordero. Exactamente. Y este, este es el único de acá. Y este es escabecha de liebre patagónica. Y hay además hamburguesa de guanaco también, ¿no? Sí, también hay hamburguesa de guanaco. Vamos a probarlo, una hamburguesa de guanaco. Vamos a probarlo. Buen provecho. Gracias. Bueno. Bye, bye. Acá tenés más vos. No, yo no me... Trale, come, come. Yo no le... Come, amor. Dale, come. Así como le hacían a la flor. Mmm, muy rica la liebre. Esta es la lengua del cordero. Yo me voy... No, yo no. No puedo, te estoy cuidando. ¡Qué rico! Bueno, llegó con la hamburguesa de guanaco. Es más dura, más blanda. ¿Lo probaste? No, es bastante similar. Sí, la verdad que es... La carne es bastante similar a lo que es la carne vacuna. Me gustaría que comen así, viste, la escena de la dama y el vagabundo. Ahí vos. Yo vendría a ser la dama, vos el vagabundo. Acá está el guanaco. Vamos, estamos recién sopados. No hay drama, vamos. No comió. Qué rico está buena. Delicioso. Acá tenemos guanaco y ahí viene el veoncito. ¿Qué va? ¿Está rico? Está riquísima, la verdad. Se la recomiendo. La hamburguesa de guanaco, aquí en Calafate. Estamos en este lugar privilegiado. Realmente privilegiado de la parte hermosa, maravillosa. Y mirá, justo lo que hablábamos hoy. Allá es donde se forma el puente. Claro, allá en ese hueco donde termina el glaciar es donde se suele formar todos los años el puente, que después todos los turistas vienen a ver cuando se quiebra. Generalmente, como habíamos dicho, se sucede en febrero o marzo. El año pasado sucedió en diciembre, lo cual demuestra, digamos, entre el 19 y el 20, que sucedió en diciembre. Con lo cual, digamos, está cambiando las fechas. Se corrió un poquito el eje, dice, de la tierra. Claro, entonces tiene que ver con cambios climáticos y demás que hay que cuidar, ¿no? Bueno, hermoso. Pero que es todo lo que es el glaciar. Dicen que, ¿cuántos metros hay para arriba? 70 metros para arriba, 120 para abajo y por el centro hay como 700 y pico de metros. O sea que es realmente gigante. Tenemos el momento para mostrarles, el momento en que realmente una de las de los puentes cuando se quebró. Imágenes que nos han mostrado de años anteriores porque realmente es bellísimo. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Bueno, mientras estamos llegando para hacer toda una caminata, que nos vamos a tener que poner algo en los pies y todo para poder estar caminando arriba de los glaciares. ¡Ay, qué hermoso! Es una sensación increíble. Vas a ver la diferencia, porque es como otro mundo. No, es que es muy diferente de cuando lo veíamos en el micro, por ejemplo, cuando estábamos acercando. Ahora los colores incluso. Estamos viendo flotar lo que son los pedazos que han caído. Sí, pero generalmente lo que sucede, según me habían contado la otra vez que vine, lo que ves afuera generalmente es el 10% del iceberg. El 90% está debajo del agua. O sea, cuando vos ves un pedazo de iceberg flotando, que eso fue lo que pasó también con el famoso Titanic, ¿no? Lo que se va afuera es el 10%, generalmente por abajo está el 90% del resto del... Por eso la fuerza que tiene. La fuerza que tiene y lo gigante que es. O sea, cuando vos ves un pedazo allá que está flotando, pensá que hay mucho más para abajo. O sea, nueve veces más grande está por debajo del agua. Vamos a hacer... Hicimos también una aventura increíble. Hoy fuimos a conocer el Lupsala y el Pegasini. Es Pegasini. Es Pegasini. Así que fuimos allá y queremos mostrarles lo que fue esa experiencia, una experiencia increíble. Siete de la mañana. Acá estamos... Solo Pata. Yo no leía, están tan dormidos. Venimos acá a Solo Pata, un lugar hermosísimo. Hermosísimo. Palabras dicen por sí mismos. Sí. Ustedes vean. Las imágenes hablan por sí solas. Estamos muy dormidos. Aparte a la una de la mañana nos acostamos. Pero bueno, es hermoso. Acá el barco. Es hermoso. ¿Sabías? Te voy a hacer un dato de color. Sí. En ese barco jugó Nadal y Federer al tenis. Frente al Graciano. Ay, mirá. ¿Cómo sabías todo eso? Me bajó un informe paseado. Mirá. ¿De verdad es eso? Es azul. Escucharía ahí Caperón. ¿Caperón? Sí. Ah, no sabía. No, cualquier cosa. Estaban tan dormidos que no sabían lo que decían. Hola, señor. ¿Cómo vas a escuchar de acá? Sí, Gil, parece. Bueno, vamos a ir. ¿A Uppayate? No, Uppayate no. Ay, no me pegué. Uppsala. 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 Y es Pegasini. Pegasini. Pegasini queda cerca de mi casa. Es Pegasini. Bueno, vamos para allá. ¿Has terminado? Ah, sí. Comenzamos el viaje y mirá lo que nos encontramos, un iceberg, un color único. Es impresionante lo que sucede, estamos recorriendo el lago argentino. Claro, estamos yendo ahora hasta Uppalán, pero mirá lo que es el color y la textura. Lo que nos explican es que, bueno, los icebergs, como ya habíamos dicho, el 10% queda arriba y el resto abajo, pero a veces se quiebran. A veces se quiebran y cuando se quiebran tienen la posibilidad de girar. Y cuando gira es lo que se ve esa parte azul que con el tiempo después se va a volver blanco. La parte, digamos, de abajo que seguramente ha girado y entonces por eso lo encontramos de esa manera. Aparte, mirá lo duro que se ve el hielo, realmente es como una roca. Es una roca, no es algo... Por eso también uno entiende un poco mejor cuando ve lo del Titanic y decís, bueno, ¿cómo puede...? Claro, porque es un pedazo de piedra directamente lo que estamos viendo acá. Estas son nieves de hace, no sé, 500 años atrás, todas así. Compactadas. Compactadas y claro, se transformaron en una piedra de hielo. Una imagen impresionante. No, el color es impresionante. Pueden hacer la prueba también en sus casas. Ustedes agarran y tiran, por ejemplo, un hielo, lo tiran dentro de un brazo. Paso de agua, van a notar que sobre la superficie solo queda el 10%. Claro, el resto del cubito queda flotándolo. Bueno, pero a ustedes en su casa es lo mismo que pasa actualmente con lo que estamos viendo acá, que es un iceberg gigante en plena Patagonia. Bueno, ¿seguimos viaje? ¿Seguimos? Pero portaste bien, ¿eh? No quiero que veas lío, carajo. Sí, estamos portándonos bárbaro. Mirá, no puedo creer, está Arroba Levanturria. Tu novio está con el puyo, hablando los dos. Deben estar discutiendo sobre vos. Sí, ya estás discutiendo sobre mí. Tampoco me gusta tener este papel de la típica empresa que se la están disputando. Sí, la chica linda que todos la quieren. Sí, obvio. Si se la están disputando, van a batirse a duelo. Es verdad. Ah, bueno, ¿ves? No, no, no me gusta porque... Y quien gana, zafa. No, no, no. Me pido. Mirá como le gusta, esa pose le gusta. La práctica siempre. Chicos, ¿de qué están hablando? Estamos hablando del color azul del iceberg. ¿De mis ojos? ¿De mis ojo? Estamos hablando, claro, que combina mis ojos con el iceberg. Ah, pensé que también. Sí, lo de abajo de los ojos combina con el iceberg. ¿La parte negra? Las ojeras combinan con el iceberg. Increíble. No, no. Pensamos que se estaban disputando los dos el amor de Lizzy. ¿La verdad que? Nosotros diríamos que el que perdía se lo llevaba. Zafaba, me dijeron. Ah, zafaba era re bien. Estaba meto piedra papel y tijera. Acá. A ver que zafaba. Piedra papel, a ver, jueguen. A ver, jueguen. A ver, de acá. A mí me gusta sacarlo de atrás. A la u. Piedra, piedra, piedra. Piedra, piedra, piedra. Vieron, ve lo tijera. Vieron. ¡No! ¡No! ¡Me mato! ¡A par! ¡Ganaste! ¡Ganaste! Bueno, no me dio una otra. ¡Clerico! ¡Clerico! ¡Quiero tomar un clérico! ¡Clerico! Bueno, estamos acá en el Uppsala, que es el otro, digamos, glaciar que está en retroceso. Pero, si bien el perito moreno está todos los años, está siempre del mismo tamaño y el cambio climático no le está afectando, a este sí le está afectando. A este sí le está afectando. Es el que está allá lejos, no nos podemos acercar más. Claro, porque hay un desmoronamiento de la montaña. Por eso hace un tiempo que ya en las embarcaciones se pueden llegar así, más o menos, a un par de kilómetros. Pero bueno, este sí retrocedió 20 kilómetros en 50 años, ¿no? Que es un montón. En ese es donde nos contaron que en la década de 70 los aviones aterrizaban para que no van acá para después ir a la Antártia. Podrías aterrizar exactamente arriba del glaciar y después de ahí se iban a la Antártida. Yo una vez aterricé en Alaska sobre un glaciar y es una experiencia increíble también. Está buenísima porque son como unas avionetas. Después hacíamos un agujero y podíamos pescar. ¿Y acá también podemos pescar? ¿Vamos a pescar? Vamos a pescar un pedazo de hielo para tomar un buro. ¡Ah! Vamos a pescar hielo para tomar... Tu sueño, ser volanza. ¡Clérigo, clérigo, clérigo, quiero tomar un clérigo! ¡No, no, no, no! ¡Se me cayó el agua! Y vos no fuiste. No, también tampoco. Pero vos tendrías que haberlo dicho. Cuidado, Fede. ¿Cómo grababas? Peor, vieja de mierda. No, recién me desperté. Nogramos que se jubile a la Antártia. No, no digas que pudiera para que no la descubriamos. ¡Ah! ¡Vení a avisarte yo! ¡Que viva estaba por llover! Te vení a avisar. Re mala la producción lo que hicieron. Gracias. Re mala. Re mala. Atrevido. Atrevido. Ahí está, ¿ve? ¡Miren! Se está cayendo justo un desprendimiento. ¡Qué increíble! Empezamos a escuchar el ruido. Mirá la ola que se está armando. Mirá, es como un tsunami natural. Mirá lo que es. Y ahí surge, ahí está surgiendo en este momento lo que cayó del glaciar que se transforma del glaciar en Ibarg. Así que mirá lo que es eso. Y después cuando llega la ola a la otra orilla recién que veíamos también es impresionante. Mirá, ahí se está haciendo, está surgiendo todo el pedazo que cayó. Esto sucedió de casualidad, obviamente no lo podemos armar nosotros esto. Pero ¿cómo iba sabiendo él que estaba presintiendo un ruido? Claro, empezó a gritar, escuchen, escuchen. Sí, justo estábamos empezando la caminata y justo esto sucedió de casualidad. Lo que nos están diciendo es que, bueno, la imagen es impresionante, el ruido es increíble también porque es como un edificio, uno desde acá no se da cuenta la dimensión. ¿Qué es eso? ¿Entre 50 y 70 metros lo que equivale a un edificio de 15 pisos? Claro, es como un edificio de 15 pisos que se acaba de desmoronar. Por eso se escucha un ruido, un estruendo tan grande y por eso mirá lo que son las olas y todo. Y ahí vemos, mirá que poco hielo, el pedazo de cayó gigante y se ve nada más que un poquito de hielo estar flotando, por lo que yo expliqué hace un rato que el 10% es lo que queda arriba y el 90% queda abajo. Por eso mirá como ahora se transformó en un iceberg que ocupa un montón de lugar para abajo del agua y que uno solamente ve a la puntita, el 10%. Increíble, es la suerte que tuvimos de que pasara justo esto en este momento. Bárbaro, la verdad. Ahora viene toda una caminata que vamos a hacer toda alrededor de la costa, así que vamos a tener una imagen increíble, capaz que vuelva a suceder otro desprendimiento y de ahí vamos a ir arriba del iceberg. Pero bueno, si te parece vamos a ver la segunda nota de la aventura que estamos haciendo donde fuimos a un refugio y a hacer un picnic también, es un lugar increíble. Es verdad. Estamos llegando de Pagazín, estamos llegando de Pagazín. Para desinfectarte. Estás sanitizado. No, no. ¡Hazle! Pero lo sanitizamos. Fue un servicio que hicimos. ¡No, pero le debo la sanitizarte! Sí, a serio, no le hagas así. Y allá está el Spagazine. ¿Ves? Es Pegasini. Es Pegasini, que es el... ¿Cómo se llama? Glacial más alto. porque nos encontramos anteriormente en el Glacier ¡No! En el Perito Moreno, que tiene 60 metros y este hasta 110 metros sobre el nivel del mar ¡Wow! Muy bien, ¿no? ¡Es igual! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por dónde te viene y quedarte dormiste allá? Te me mira con un miedo Así te mira, no dormiste Me llego a despertar y la mierda va a ser como una pesadilla si yo... Todos los días me despierto a la boveda Todos los días me despierto a la boveda ¡A mí te querías! ¡No! Bueno, llega el momento. Acá está La Picada Un paisaje increíble de Lupsala En un rato nos estamos yendo para la despegación Y llega el momento. Este es el hielo que casamos del live Nosotros pescamos Y acá llega el momento del whisky No es que nosotros querramos tomar alcohol, no somos del alcohol Es un ritual que hay que respetar Claro, son rituales que son muy típicos del lugar y uno no quiere ser irrespetuoso con las costumbres del lugar Entonces hacemos un esfuerzo Bueno, opa, el pedo que nos vamos a agarrar ¡Prepárate para la siguiente nota lo que va a ser! Perdí Bueno Patate chiquito el vaso para probar ¡Salud! ¡Salud! Muy bien, por Uppsala ¿Qué te pasó? Se me vino encima de hielo Bueno, riquísimo, ¿eh? Muy bueno Muy rico Y el hielo, un toque El hielo es un toque que nosotros... Miren lo que es Riquísimo Sí ¿Vamos al espagazzini? Vamos para el espagazz... ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Vamos para el espagazzini Yo no soy el... Vamos para el espagazzini Vamos para el espagazzini ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya hemos bajado aquí el espagazzini El espagazzini El espagazzini Bueno, está todo... Mirá, son todos como glasieres y bajando allá arriba también, creo Eso es un glasier Es el más alto Vamos a preguntarle a Melina que sabe... Melina Bueno, eso allá es un glasier también, ¿no? Es un glasier colgante Este es el glasier Heim Sur Sí, es un glasier colgante Y el que estamos viendo allá es el glasier espagazzini Con el glasier peiné Todas esas cosas que vemos así Los hilos blancos es el agua que va cayendo O sea, este se va derritiendo básicamente Se va derritiendo En vez de caer en pedazos como el perito moreno Se va derritiendo de a poquito Exactamente Ese es el más alto de toda la Argentina Es el más alto El espagazzini es el más alto Alcanza los 130 metros aproximadamente Del nivel del agua hacia arriba De altura Hay una caminata acá por el bosque y todo Ah, sí, vamos Parece que hay un picnic preparado Hay un picnic para nosotros, qué rico Como no comprimos casi nada Estamos aparte, vos estás piel y hueso Ay, sí, vamos Tengo miedo que el viento me vuele Mirá, con este paisaje hermoso Hermoso Acá nos han armado un divino picnic A ver, a descorchar, Licia A hacer lo tuyo A descorchar el champán Uy, bueno, ya destruyó todo Bueno, miren lo que es el paisaje, ¿no? Como veíamos recién Toda la montaña Como un glaciar que va descendiendo de a poquito Eso es realmente increíble, ¿eh? Y acá atrás tuyo también Y tiraba la basura Y ensuciaba todo un parque nacional Bueno, la verdad que es impactante, ¿no? Están en este lugar Y vamos a brindar ¡No! Pero agarren las cosas Ahora los juntamos A ver, ahí está Una copita Y vamos a festejar por estos paisajes hermosos Una otra copita para brindar Vamos a ver, gracias por todo Fue hermoso Arregla el placer Le queremos decir un feliz cumpleaños Porque cumplió años, Susana Felicidades Un beso enorme Te amamos Ahí está La queremos mucho a Susana Esto es para Susana Muy feliz cumple Y disfrutar de estos paisajes hermosos ¡Sos una señorita! ¡Eh! Comportate ¡Eh! Ahí está tu novio, por favor Con permiso, por favor Me voy a asustar, gracias ¡Ay, qué fina que sabor! ¡Vas a poner la cara! ¡No! ¿Qué vamos a ver? ¡Ay, ve que espina! ¡Qué espina! ¡Qué espina! ¿La pasaste bien? La pasé bárbaro La verdad que el ambiente este de la naturaleza Me pone muy contenta Porque es convivir con la naturaleza Es algo muy divertido La piel ¡Ay, cuidado! Bueno, igual ya cortaron Ya cortaron ¡Te voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Yo lo fui! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la cámara prende! ¡Ay! ¡Conquillice! ¡Ay! ¡Ahí está tu novio! ¿Todo bien? Me voy a sentar allá con alguien Para si podemos seguir haciendo cosas ¡Ay, gracias! Con permiso, por favor Disculpen, eh ¿Usted es una lady? ¿Y café lo tomás con azúcar o con dulcorante? ¿Usted? Ah, no, con un poquito de dulcorante Pero ha pedido Si tomaste wiki recién Te estabas comiendo con una vaca recién Tomó dos cervezas Apagaron las cámaras ¡No! 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 ¡Lo sorprendió! ¡Fantástico! ¡No! ¡Están prendidas las cámaras, Lissi! Miren lo que es esta belleza patagónica Estas montañas así con todo Y acá es la única playa del mundo Playa con un glaciar de fondo Impresionante Tomá Esto sucede acá en Argentina ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vale! Quiero ver cómo está el agua Mirá, el color es así Que decían que era de la... Leche... Leche glaciar Dicen que es Por eso es media blancuzca Sí Porque es lo que viene de glaciar ¡Está fría! ¡Está fría! Mirá lo que son los colores Es como un azul Pero eso tiene que ver Con el reflejo del sol en la nieve Sí, me encanta Y este, me gusta este Que parece un planeado Parece un postre Parece un postre Claro, exactamente ¿Viste? Cuando hacen la de... ¡No! ¡No! Estará fría el agua Sí, dice... No sé quién me contó Se dicen que es saludable Se anticiparon con el agua Mirá, ¿por qué no? Metemos zafa Contamos Cinco minutos y no resistís ¿Qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ahí en un día No es la gente, ¿no? Los viejos aguantan mucho más Los viejos aguantan mucho más ¡Al agua! ¡No! Tu novio, ¿eh? Viste con tu novio, ¿eh? ¡Vos viste con tu novio! ¡Me la voy a agarrar con tu novio, eh! ¡No! Bueno, mientras lo tira al agua Vamos a ver esta nota de ovejas Aquí hay un lugar de ovejas increíble Donde las... ¿Es Kirland? No, ¿cómo se dice? Bueno, algo así Acá estamos en la estancia 25 de mayo Exactamente Para el momento de esquilado Mirá Todo lo que tiene que ver con las ovejitas Y la esquilación Este es gaucho Que es el perro que las domina Mirá cómo es Exacto Cómo las va llevando a todas Para que vayan al lugar donde le dijeron Y están todas yendo para el corral Y ahora llegó el momento del esquilado Que es un proceso que es muy necesario para las ovejas Para que estén bien Vamos a preguntar Vamos Mirá A la peluquería, chicas A la peluquería, claro Es que vos sos peluquera Claro Es verdad O sea, vos sos la que tiene que hacer este corte de pelo Si Hay cinco tipos diferentes de esquila La que van a ver hoy es la esquila completa Que se hace una vez al año Ah, mirá Porque le crece un centímetro de lana al mes Toda su vida Claro Bueno, como a nosotros nos crece a un centímetro Dos como mucho el pelo Imagínate en todo el cuerpo En un año producen alrededor de cinco kilos Imagínate cinco años sin esquilarla Claro Entonces ya no pueden moverse Tienen mucho peso, mucho calor Claro Esta es la raza Merino Que originalmente cambiaba su pelo por sí sola Pero bueno Sí, dejó de suceder eso Y hay que ayudarlas para que suceda Está en peligro Claro Si de paso usamos la lana que está buenísima Para tener un buen suelo Exacto Bueno, vamos a hacerlo Ahora sí ya estamos dentro del casco Así es De la estancia 25 de Mayo Y acá llegó el momento, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Sí, sí ¿Cómo es la técnica? Con tijera Con tijera, sí ¿Pero por qué lo hacen con tijera? Ah, ahí está, ahí está Porque es la esquila tradicional Es la tradicional Bueno Porque así Como acá hace mucho frío Entonces hay que dejarle un poco de pelo Que por ahí en diciembre cae nieve Entonces es mejor que tenga un poquito de pelo Se esquilan por día Con tijera puede llegar entre 70 y 80 Con máquina puede superarla a 150 Y en general los que eligen con tijera Eligen para cuidar mejor al animal, ¿no? Claro No solo por el pelo que decías muy bien Para protección Si no tiene que ver también con que tiene más detalle Hay muchas estancias que están volviendo incluso la tijera Porque en la industria se paga mejor Así que las máquinas utilizan un aceite que mancha la lana Y hasta la puede quemar y es perdida Claro Se hace con tijera es más pura la lana Toda la lana queda en mejor calidad Exacto ¡Mirá! Mira lo que hizo Como un tapado Ve lo fresca que va a estar ahora Después Claro Increíble, ¿no? Que le crezca todo esto Porque esto es súper impermeable Entonces todo esto le pesa Me hace difícil Y aparte dice que no pasaría el invierno si la dejás así Porque Durante años, claro, le pesa No puede alimentarse No puede buscar su comida Y vos me decías que querían pasar de la máquina a alguien No ¿La teníamos acá? ¿La teníamos acá? ¿La máquina? La esquina para probar Ay, mirá, esta es divina Mira la máquina con la que esquila la oveja No se prende No, 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 no Te quieren esquilar Ay, para pestañas. Le tenés que hacer la pregunta de Susana. ¿Siempre quisiste hacer ovejas? Desde chiquitito quería hacer oveja. Hoy se enojó. Después de este momento de cambio de look, le hiciste a Federico Divino. Somos Heidi y Pedro. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. ¡Abuelito! Abuelito, qué linda ovejita. Hola, como de fiebre. Es como de fiebre, es verdad. Ay, me tiene miedo, compadre. Le voy a dar una mamá. A ver, dame. ¡Ay! ¡No me muerdas! Para mí es recordar a alguien. ¡Ay! Alguien que te invitó a una vez a una fiesta. Mirá lo que hizo. ¿Cuántos tienen? Toma por un carnetito. Los primeros días de diciembre nacieron, mirá. ¡Ay, mi amor! Qué divino, como... ¡Ay, mirá lo que se te doblan los pies! ¡Ay, mirá lo que se te doblan los pies! No para, no para, mirá. ¡Ay, como a mí! Claro, se lo llevo a Mirko. Bueno, datos que son muy interesantes para conocer un poco de lo que estamos viviendo acá. Esto, para que entiendan un poco qué es. Esto es la piedra madre. O sea, abajo de todo el glaciar estaría esto, ¿no? Esto es lo que está debajo de todo el glaciar. Y miren cómo está el color, por ejemplo, todo esto se hizo, este color especial se hizo justamente por la frotación del glaciar. Esta es la parte que retrocedió con el correo de los años. Pero bueno, hace 18.000 años, por ejemplo, se calculaba que todo el glaciar estaba todo acá. Claro, todo ahí. Esa es la piedra, digamos, de la montaña, ¿no? Exactamente, todas esas piedras han sido arrastradas por el glaciar que ha ido entre 100. El 99% de todos los glaciarios del mundo se están achicando cada año por los problemas del clima, ¿no? Del cambio climático que hay en el mundo. Sin embargo, este no. Este no, hace 100 años más o menos se mantiene exactamente igual. Exactamente el mismo tamaño y siempre llega hasta acá. Bueno, está roto, hasta acá ha llegado también. Justamente porque es de... ¡Argentina! ¡Argentina! Y ahora por estos gritos se rompió. Bueno, acá, por ejemplo, si avanzamos un poco para que entiendan un poco... La diferencia entre verano e invierno, por ejemplo, cuando comenzó, cuando estuvo el invierno, las temperaturas más frías, esta estaca la pusieron los guardaparques para mostrar hasta dónde llegaba. Y estos son los metros que retrocedió ahora con el... Claro, de todas estas rocas ha ido trayendo el glaciar. Así que, bueno, la verdad que es increíble todo esto. Pero bueno, tenemos uno de los glaciares más lindos del mundo. Y el glaciar es argentino hasta los colores del argentino. Tiene los colores de Argentina. Ese azul limpio de allá arriba es increíble. Pero bueno, estamos listos para ir a subir. ¿Nos van a poner ahora algo en las piernas? Sí. A mí me van a depilar. Grampadoras, ¿no? No. Grampones. Grampones. Grampadoras la que hace así. ¡Au! 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 Lo van a poner eso y vamos a subir y vamos a pasear arriba y vamos a terminar allá arriba. Así que va a ser buenísimo. Un sueño. Bueno, vamos a conocer ahora el pueblo de Calafate. Lo estuvimos recorriendo también, Chocolatería, de todo. Un lugar bellísimo, ¿eh? Muy. Estamos acá frente al lago argentino. Es lo que es el paisaje, todas las estancias, la gente, los patos, las vacas, todo acá. Caballito, tenemos de todo, naturaleza pura, un lugar paradisíaco. Una de las cosas que se pueden hacer es esto, monopatín. Chip motorizado. Lo hicimos en Israel, ¿te acordás? ¿Verdad? En Israel. ¿Qué nos fue? San Juan. Y acá lo vamos a hacer y vamos a recorrer un poquito la costa para que vean un poco este lugar y vamos a recorrer uno de los lugares más famosos de acá de Calafate. Me pensé que no retenía. A ver. ¿Qué es casco? ¡Ay! Casi la tiro. Bueno, vamos. ¡Arranquemos! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, los churros. Los churros. Hemos llegado, ¿vamos a comprar churros? Podríamos comprar unos churros. Investigación especial. Investigación. ¡Qué churro! ¡Qué churro! ¡Qué churro! Bueno, hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, esta es la churrería famosa de acá. Esta es la churrería del Calafate. ¿Cuál es la...? ¡Ay, mirá! Yo cuando era chiquito comía así bañones en chocolate. Era medio gordito. Son los bañones. A mí me gusta el clásico relleno y si no las bolas de frayner y aquellas que siempre... A todos te gustan bien. No hay nada que no... Las rosquitas me encantan. Este es el dulce de Calafate, ¿ves? ¿El dulce de Calafate? ¿Hay churro de dulce de Calafate? Tenemos churros de dulce de Calafate. ¿Quieres probarlo? Hay que probarlo. Bueno, vamos a probarlo. Y acá están los churros. Este tiene dulce de Calafate adentro. Mirá. Muy rico. ¿No? Me gusta. Seguimos avanzando aquí por el pueblo de Calafate y I love Calafate. I love Calafate. Es musical. I love Calafate. Seguro nunca lo ensayamos. I love Calafate. I love Calafate. Como si lo hubiesen ensayado, salía bien. Sí, bueno, es verdad. Dije, no lo ensayamos. Bueno, el chocolate es muy importante acá en la Patagonia. Y acá es el primer. Churros. Es una fábrica de chocolate. Bueno, acá estamos. La familia Guerrero fue la primera que hizo el chocolate acá. Vamos a ver si ligamos algo gratis. Lo único que le importaba. Bueno, a probar. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda la familia Guerrero. Hola. Acá estamos con Ana Guerrero. ¿Tiene la carta? A ver. Bueno. ¿Qué tenemos acá? De todo, veo. De todo. Chocolate. Mirá, tiene ya hasta los conejos con el coso, con el barbijo. Este va a ser histórico. La versión histórica. La nueva forma de vender conejos de chocolate. Bueno, vengan, vamos a hacer chocolate. Bueno, acá lo que tenemos es el licor. Teníamos un licor de calafate para darle la bienvenida. Muy bien, ¿eh? Brindemos. Brindemos. Chin, chin. Aquí están todas las variedades. Miren, también hay zapatos para hombres igual. Ah, mirá, zapatos de hombres. Y para Mirko, mirá. ¿Ves? Ahí va. Ahí va. Qué divino. Bueno, ¿y qué? ¿Acá enseñan también a hacer chocolate? Ay, mirá, hay una canilla de chocolate. Ay, me desarmé. Con el licor de calafate, ¿ponelo? Desesperado. No. No. Bueno, ¿qué se puede hacer acá de chocolate? Bueno, nosotros como tradicional en Argentina es el chocolate en rama. Solamente de Argentina el chocolate en rama no existe en otra parte. A mí me parece que... Es un invento de acá. Sí, que es de acá. Y bueno, así que queríamos honrarlo con eso, haciendo una de las especialidades. Sí, una vez hicimos. Una vez hicimos en vivo y en directo. Lo hicimos en Neuquén. Hicimos en vivo y en directo. Hicimos así. Y a ver si nos acordamos del método. Mirá, mirá cómo tengo... Así. No, todavía no. Ah, no, no. Es que habla de aspirarlo. ¿Aspirarlo? Estirarlo. Estirarlo. Ahí está. Pero miren qué especialista. Está ya, tiene que llegar. ¿Sí? Sí, ahí está. Y ahora vamos a estirar este lado. Muy bien. A ver. Hasta que vaya a secarlo cerca, mejor decir. La idea es secarlo. Una vez que lo tenemos secado, después lo hacemos en una rama. Ahí está. A ver el tuyo cómo sale. Ah, pero qué lujo. Mirá cómo salió esto. Qué divino. No se le trabó. No se le trabó. No se le trabó. No hay. Come todo, eh. No. Pero hay que testear. No, porque se quiere trabando. Está muy bien, eh. Está muy rico, muy rico. Cerdo, que son. Dan asco, te juro por Dios. Bueno, ¿y podemos hacer bombones de calafate? Es la, digamos, bombones de calafate como la especialidad de acá. Claro, acá en calafate es como la frutilla de la ropa. Tenés que probar. Exacto. Vamos a hacer los bombones. Hay que meter esto abajo de la canilla. A ver, vamos a probar. Ay, pero sabías de todo. Ay, espera que ahora se pierda que agarre ella. Y ahí está, se rellenan esto y después le meten en calafate adentro. Claro, ahora lo tenemos que vaciar. Ah, para que quede solo el borde, para que queden los del molde. Claro. Ya tiene molde. Qué rico. Y esas canillas están dando todo el tiempo, las 24 horas están con la canilla y el chocolate. Y sí, para que no se enfríe o no. Claro, tiene que estar siempre caliente, ¿no? Ahora tiene algo de la tira para que lo quede. Ahí va, ahí va. Ay, una lluvia de chocolate. Tendrías que hacer en tu casa un baño de chocolate tipo de una ducha de chocolate. Ay, qué rico. No salís más de la ducha. Ah, lo vaciás con el chocolate adentro. ¡Eh! ¡Qué pijotera! Esto se llama coquilla. Coquilla. Con la coquilla. Ah, quedó como el esqueleto entonces del bombón. ¿Y calafate dónde está? Mirá, acá está la crema de calafate. Y entonces le vas poniendo cada bombón, le van poniendo el calafate adentro. La boquilla. Uno por uno. Esto... Artesanal. Todos los días. ¿Sí? Y se llena tres cuartas partes para después poder poner la otra capa y cerrar. Ah, la otra parte de chocolate. Y después lo tapás con chocolate arriba. ¿Y esto qué es? ¿Acaso sale chocolate? Sí. Pero si uno abre en este momento, ¿sale? Sí. ¿Pero mucho? Sí. Sí. ¿Y se puede poner la cabeza abajo o no? 350 kilos. Eso es pesado. Pero si yo pongo la cabeza abajo, me baño mal. Sí. Un poquito. Ay, perdoná que no te avisé. Un empacho asegurado, te veo. Ay, pero riquísimo. Sí. Muy bueno, ¿eh? ¿La carita? Sí. Qué rico. Más la cara, Liki. Más la cara. Y seguimos recorriendo el centro de Calafate y nos encontramos con un lugar de historia. Exacto, el centro de la reconstrucción. ¿Vivo? ¿Vivo? Esto estaba en la Patagonia hace... Claro, bueno. Esto es una reconstrucción, pero el resto que están acá son todos de verdad, ¿eh? Son todos restos paleontológicos que encontraron acá. Claro, paleontólogos y después gente que reconstruye las partes que no están, se la agregan y lo ponen en la posición original y buscan el lugar donde van a estar. Acá, por ejemplo, estamos... Bueno, acá estamos con la gente, los dueños del lugar que nos expliquen un poco. Vengan, vengan. ¿Hace mil años atrás o no? Esto es 100 millones de años atrás. 100 millones de años atrás, así es. Hace 100 millones de años este lugar era un lugar muy cálido, sin cordillera de los Andes. Claro. Y había este tipo de animales. Y este, por ejemplo, este es el famoso de las películas, digamos. Este es el malvado carnotauro. Malvado carnotauro, así es. Este comía a gente, ¿no? Porque no estábamos. Claro. Eso es en la película de Yurás y Parra, para que se comen gente. Tiene pinta de rápido, de veloz. Sí, es un austroraptor cabasai. ¿Cómo? Es un austroraptor cabasai. Es como si fuera pariente del velociraptor de Disney, pero este es argentino y es más grande que el velociraptor. Todos los animales del hemisferio sur son más grandes que los del hemisferio norte. El tiranosaurio rex es el primo de ese, pero este es como un tercio más grande que el norteamericano o el del hemisferio norte. Y lo mismo pasa con el austroraptor cabasai, quiere decir ladrón del sur. Es un animal, es un terópodo, un carnívoro que anda en dos patas. Es un animal muy particular. Este andaba entonces en dos patas así, con estas levantadas y la cabecita chiquitita aparte. Este se llama cráneo pequeño de Santa Cruz. Este es un herbívoro santacruceño hallado acá a 60 kilómetros camino al Chaltén. Estos animales son patagónicos todos. ¿Carnívoro también o herbívoro? Este es herbívoro, si vos mirás los dientes. Por eso le veía pocos dientes, por eso. Otro tipo de dientes, son planos para moler, en cambio los otros son para cerrar, si observás desde atrás, son dientes que cortan, este muele. Es importante que todos estos vivieron 100 millones de años atrás. Acá seguimos y encontramos una tortuga, una especie de tortuga gigante, ¿no? Este es un reptil marino. Es un plesiosaurio. Es un plesiosaurio. Es un reptil marino. Este acá chiquitito, estos eran los malos de la película de Jurassic Park, que estaban siempre ahí esperando en los autos, que estaban siempre, que se comían a las personas. Este es un herrerasaurus, es un protodinosaurio. Es tan antiguo y tan básico que es como el origen de estos terópodos que andan en dos patas, carnívoros. No necesariamente comía personas, personas ninguno, claro. Yo puedo hacer que tengo vestida la película. Te tengo que decir que Susana Jiménez tenía razón. Los dinosaurios están vivos, son las aves. Y las aves son una derivación de estos terópodos que empiezan a hacerse cada vez más delgados, más livianos, que cambia la articulación del hombro. De esos animales van a surgir las aves. La gallina y las aves que uno encuentra actualmente son parientes de todos. Exactamente. Bueno, acá estamos frente a un mega mamífero, digamos. No sé, vivió hasta 10.000 años, hasta hace 10.000 años, gigante. Con los humanos, entonces. Claro, sí, ya con seres humanos convivió. Mirá lo que era, el tamaño, todo. Bueno. Podemos tener como una muestra. ¿Cómo era? Mirá, acá está la foto, la imagen de cómo hubiera sido. Y todos estos son animales acá, de este lugar, que se encuentran en este lugar. Queremos agradecer también a las Sears Land, que son la gente que también nos han ayudado mucho con los traslados y demás aquí. Y bueno, y vengan a conocer este lugar, que está buenísimo. Dicen que Steven Spielberg vino también acá. Exactamente. Steven Spielberg, cuando estaba por el familiar Jurassic Park, venía acá y bueno, estuvo en una estancia y todo. Claro. Investigando para hacer su Jurassic Park. Porque bueno, acá tenemos los originales. Originales. Los originales, los verdaderos, acá, en este suelo. Estamos por empezar entonces esta aventura de caminar sobre hielo. ¿Caminaste sobre hielo alguna vez? No, no caminé nunca sobre hielo y ahora nos estamos poniendo los qué. Los grampones. Ay, qué divino. Son, no sé si se ven en... Son como los botines de fútbol, pero de hielo. Claro, exactamente. Se agregan acá al bote, le están tirando alcohol, está todo sanitizado también. Hisopado, nosotros, está todo, todo cuidado. Y vamos a ir ahora a treparnos en mi lado, que es la parte de la vista con la bandera argentina. ¡Cracias! Es la bandera de la patria mía, del sol nacido, que me ha dado Dios. Se caía todo de esta manera. Y un aplauso. Qué voces, qué voces, es increíble. Acá tendríamos... Cuánto talento. Cuánto talento. Cuánto talento. Desperdiciado. Desperdiciado. Bueno, vamos ahora sí a hacer esta aventura. Mientras tanto vamos a conocer el bar de hielo. Hay un bar todo hecho de hielo y uno entra y el vaso de hielo, todo de hielo. Ay, qué genial. Hermoso. Y hemos llegado al bar de hielo. Exacto. ¿Qué te pasó? No se te ve más. Bueno, estamos acá con los barbijos y todo, que hay que cuidarse. Pero estamos hisopados. Mirá qué diosa, ¿viste? Pero claro, porque es la noche. Es la noche. Es la noche. Sale tu versión más Puma. Vamos a este bar donde... Es un bar todo de hielo y donde hicieron un homenaje increíble a Lizzie. ¿En serio? Y aquí está... Y aquí está... ¿Cuál semejanza con la realidad? ¡Ah! Salió favorecido. Salió favorecido. No, no, no. Por lo menos tiene juegos azules. A ver, tiene juegos azules. No, no, no. Déjame la cabeza. Acá te agarró el otro. Ahí te quiere salir el cabrón. Ay, mirá. Están regresando al bar de hielo. De calafante. Uy, patina. Tengo que patina hasta con la... Ah, porque es como una pista de hielo directamente. Porque se endureció mucho, me parece. Claro, porque... ¡Ah! ¡Está Liz! ¡El papá de Lizzie! ¡Ay, dos tijeras! ¡Ay, está helado! ¡Está divino! Bueno, y acá uno, ves, va tomando los tragos. Es muy difícil caminar acá adentro. Lo que a esta edad no se le suelda los huesos a este viejo. Lo van a descargar a las viejas jueces. ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! Está pasando genial. Mirá, acá está el trineo para sacarse la foto. Vení, vamos. ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, que vas a romper la mesa! ¡No! ¡Mirazo de asesino! ¡Casi te destruyen el local! ¡No pasa nada! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡No! ¡No! ¡No me destruyan el modelo! ¡Cuidado! ¡Qué asesino que soy! ¡Le sacó la campeona al viejo! ¡Se va a morir congelado! ¡Y acá estamos entrando a la casa del Yeti! ¡Ven mi casa! ¡Bienvenido! ¡La casa del Lysi! ¡Ay, qué lindo! ¿Esto es el reservado? Es el reservado, para las parejas. Bueno, tomemos unos drinks acá. Vamos a tomar unos drinks. ¡Tenemos unos drinks! ¡Tenemos unos drinks, por favor! ¡Vení por acá, por acá, por acá! ¡Vení, vení, por acá! ¡Vení, por acá! ¡Ahí se buscan los drinks! ¡Ahí! ¡Mirá! ¡Por el Lysi! ¡Ahí se buscan los drinks! ¡Nenés! ¡Denemos, Fernando! ¡Denemos, Juan! ¡Denemos! ¡Que se pone ese oso el otro! ¡Denemos! ¡Denemos para acá! ¡No, no, no! ¡No van a romper todo! ¡No! ¡No, no! ¡Que me duele! ¡Ay! ¡Ay! Y acá estamos! Llegó el momento. Uno puede bailar porque se patina acá adentro y nos han preparado unos tragos divinos. ¡Salud! ¡Salud! Es todo hielo glaciario. Claro, nos dijeron que toda esta pieza del bar es hielo glaciario. Yo he visitado varios bares de hielo en el mundo, entre ellos en Dubái, en Nueva Zelanda. ¡Ay, qué lindo, qué fresquito que está, mamita! Está bueno, es como todo nieve. Mirá, re navideño aparte. Bueno, entramos justito. Muchos no nos podemos mover, digamos, en este iglú, pero bueno, nada, ahí está acá el muñeco de nieve, todo. Te podés también quedar como a dormir, tenés bolsa de dormir, con las botas, todo, y podés vivir la experiencia de quedarte también a dormir. Me gustaría tanto quedarme a dormir acá, ¿eh? Es como frío, ¿no? Un poquito, es como estar en un iglú. No sé si me copa la idea. Es todo hielo, ¿eh? Mirá, lo que pasa es que, claro, estamos a menos hielo grados, entonces no se descongela. ¡Ay, se me congela el culo! Bueno, no te queda el culo congelado. Pero viene, ah, nada, pero tiene acá, bueno, igual. Sí, se me está... No sentí vos, o no. Sí, sí, ahora se me está congelando también. Y acá nos trajeron el chocolate caliente, ¿ves? Acá se está mezclando, hay tortas, hay de todo para poder disfrutar. No sé cuánto te aguanto acá adentro. No, por eso, pero con esto vas a mejorar. No, claro. Sí, por eso un chocolate caliente es necesario. Salud. Chinche. ¿Qué? No hay nada que nos venga bien. Está rica. Lo que es increíble es que el chico que trabaja acá está en remera nada más. No hace para estar así. Sí, la verdad que no sé. Moviendo bloques de hielo y está... ¿Y no se abriga nunca? Sí. Me trajeron tortas. Ah, es un placer esto. Bueno, me quedo a vivir. Me aguanto el ferido. Me aguanto el ferido. Salud. Es un jugo. Hecho en un vaso de hielo, ¿eh? Ahí está. Uy. Yo lo que le quiero decir es que de verdad que estas cosas no son a propósito. Él es así. El trago ya está frío, obviamente. ¿Está rico? Bueno. Y aparte es sin alcohol porque acá el alcohol está prohibido. Tenés que tener una licencia y demás para tomar alcohol. Así que es un trago sin alcohol, pero es muy rico, ¿eh? No, es divino. Es una monada. Y está buenísimo porque vas como consumiendo el hielo del mismo vaso. Te digo, me lo llevaría a Argentina si no fuera porque creo que se me va a derretir. Y no me llega. Y acá esta parte está toda hecha de hielo. Ah, la c*** del olor. Ay. Ay. Todas las figuras son de hielo acá y te podés tirar de este tobogán hecho de hielo. Ah, la c*** del olor también. ¡Uuuh! 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 Esperá, esperá. Está congelado. ¡Uuuh! La heladera con las cosas adentro. Sillita. El inodoro de hielo. Mirá. Nunca vi un inodoro de hielo. El piano de hielo. La tele de hielo. Esperá. Todo de hielo. Nuestra cámara está congelando porque está en remera. Así que vámonos. Es que el hielo, acá se quedó pegada la tarada. Que acá el hielo es glaciario. Ah, bueno. Ah, no es una boluda. Cortá. Esperá, esperá, esperá. ¿Y ahora qué hacemos? Tirale, ahí te tiraron un chorro y para que te despegue la lengua. Ahí está. Te salvo la vida, Ami. Te salvo la vida. Muy bien. ¿Reviene el look este? No, no, no. La capucha, la capucha sí. A ver. Ahí. Mucho mejor. Mucho mejor. Salud. Bueno, ahí estamos. Bueno, disfrutando del bar de hielo aquí en Calafate. Yo me estoy congelando, ¿eh? No doy más. Seguimos avanzando y sigue habiendo como pequeñones ríos que se arman. Divinos. Y ahora llega una sorpresa. Ay, una sorpresa más despegada. Yo lo que tengo. ¿Estás desarmando? Sí. ¿Estás desarmando el agua? ¡Fernando! ¡Tu suerte! Bueno, pero venía a buscarlo. Pero vamos a lavar. Está sucio, Fernando. Pero es el vivo que tiene, dice. Pero está sucio, parece. Lizy, de buena onda, te lo quiere lavar. Es el novio. Ay, no, qué divina, Lizy. Qué buena. Es el novio, Lizy. Llamáselo un poco si está sucio. Vení. Entonces ponete hielo en el cuerpo. Ponete hielo. Prisín. Ponete hielito. No. Bueno, no tiras. No. Entonces ponete hielito. No, 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 no. Ay, ¿se le cayó? Ay, no, no. Es difícil agarrar hielo. No, con suéter no. Ah, con suéter no. Es como vidrio. Es increíble. Si lo tocas, aparte te corta. Bueno, vamos que tenemos el British de Whisky ahí arriba. No, 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 no. No, que está frío. Ay, queda. No, que queda. Bueno, ahí está. Muy bien. Vamos llegando acá. Mirá lo que nos armaron. Pero qué divino. Ay, qué divino. Esto es parte... Ay, nos armaron un tronco. ...del tour que se puede hacer cuando uno viene acá. ¡Ay, whisky! ¡Bien! ¡Mirá! ¡Ay, un güey! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá, Fernando! ¡Se bajó las pantalones para sacarse el hielo! ¡Mirá! ¿Qué pasó? ¡Mirá, César! ¿Qué hace? ¡Ah, se está sacando el hielo del cuerpo! ¡Mirá lo que nos armaron! ¿Divino? ¿Por qué venís acá? ¡On the rocks! ¡Ay, Dios! ¿Sacamos el hielo? Sí. Y ahí está. Mirá, el hielo hecho en el momento de glaciar. Y bueno, se me ve el culo, ¿no? Bueno, vamos a servir y a brindar un poquito. Es importante. Por este viaje hermoso que estamos haciendo. Un poquito de whisky por acá. ¡Ay! ¡Nos agira un chocolate también! Escuchame. ¿Qué? Toma. ¿Dónde está Lizzy? Ah, ya tenés armado. ¿Qué hacen ustedes? Bueno. Vamos. ¡No! ¡Déjate! Ponerme hielo en el culo. ¡Hace frío! ¡Chin, chin! Este viaje increíble. Me alcanca las patas. ¿Qué estás comiendo? ¡Gorda! Ya se agarró un chocolate. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta aventura en 4x4. ¿Qué decimos? Travesía 4x4 a unas cuevas vamos a ir ahora. ¡Qué bueno! Voy a tener una cuevita. Una cuevita de Lizzy. Ya la estábamos conociendo. Sí. Conocimos la cuevita de Lizzy de hielo. De hielo. Y ahora vamos a conocer la otra. No sabemos cómo es esta. Puede ser muy hot. Esta es muy hot. Dice que se come dentro de la cuevita de Lizzy. Sí. Y está limpita. Está limpita. Se come y todo ahí. Claro, claro. Así que bueno. Vamos, vamos. Travesía en 4x4. Buenísimo. Donde te guste. Validín. Somos todo de Telefe. Somos todo de Telefe. ¡Vamos! ¡A conocer! Somos todo de Telefe. Calafate, venimos a conocer. Calafate, vivimos a conocer. Vamos a ver tu cuevita. Vamos a ver mi cuevita. La tenés que tener limpita. La tenés que tener limpita. ¡Cagaron! bajamos de las camionetas y mirá esto es apasionante, es hermoso el paisaje que estamos viendo allá tenemos todo Calafate de ese lado, mirá lo que es la ciudad, se está poniendo el sol y hay que tener cuidado porque son todas piedritas y rocas, pero la vista de acá la queríamos dejar para el final igual ahora vamos hacia la cueva que está allá abajo que tiene pinturas rupestres pero mirá lo que es la imagen de esto lo que nos explican es que esto que estamos viendo acá todo este hueco es la última glaseación muestra bien la huella que dejó una glaseación hace 20.000 años atrás todo esto era glasear entonces se fue retirando retirando hace 20.000 años y quedó todo este hueco un lago argentino allá está la ciudad todo se ve bellísimo queremos mostrarles para un lado o para el otro porque el paisaje es realmente impactante el color del agua mirá lo que es ese azul del agua para allá es impactante y el color rojo del cielo aparte es bellísimo y allá abajo dicen que hay cuevas con pinturas rupestres desde hace muchísimos años atrás así que vamos a ir a conocerlo y vamos a armar una cena en ese lugar ay que romántico me hace bien el casamiento esa era mi idea ay que genial te descubrí bueno comenzamos esta expedición parecés embarazada parecés embarazada con el vestido que se levanta pero así tiene que ser bueno vamos a contar que estamos en el perito moreno y todo el perito moreno para que la gente tome una dimensión es como si fuera toda la capital federal claro exactamente o sea nosotros una vez que cruzamos allá otro más y sigue y sigue y sigue como 30 kilómetros hasta allá y después 6 kilómetros es increíble todo lo que se va formando y también otra cosa que queríamos contarles es que por ejemplo los pedazos de hielo que uno encuentra acá son bien duros claro no es agua congelada sino que es nieve compactada que nevó hace como 400 años allá bien atrás en las cumbres y va digamos corriéndose corriéndose hasta caer después en el mar exacto y esto es mucha nieve mucha nieve como cuando juegan en la nieve que van aplatando pero con la fuerza de la charla por ejemplo estos pedazos de nieve que estamos viendo acá seguramente van a terminar cayendo no sé en un par de años caen al lago porque esto se va moviendo como de a metros va corriéndose porque abajo hay todo roca vamos a ir avanzando porque mirá lo que tenemos acá como un lago como un lago natural claro como una cascadita en el color aparte ¿se puede comer? sí y el agua se puede tomar bueno después vamos a ver vamos a llenar un poco la boteza ¿qué estás haciendo? me está poniendo hielo en el culo me está poniendo hielo en el culo me congela el culo bueno esperá vamos acá a preguntarle señor ¿cómo estás? ¿todo bien? José ¿no? sí José bueno esto se forma así de manera natural esto no estaba por ejemplo hace unos días ¿no? hace dos días el agua pasaba por acá y esto no era una laguna así que es un paisaje muy dinámico va cambiando todo el tiempo uno de repente ve un poquito y esto solo se va abriendo camino y va formando y uno si se mete por ejemplo a bucear acá adentro puede llegar a encontrar bueno no sé grietas y cosas sí sobre todo un color azul increíble que es el que estamos viendo ¿no? el agua es totalmente transparente porque no tiene sedimentos así que es muy muy transparente y sobre todo frío ¿no? ¿se mandaron restos de animales o así o no sé antiguos atrapados digamos o pues no sé acá abajo puede llegar a haber de todo ¿no? en realidad lo que más hay es como vemos el hielo el agua seres vivos no o o muertos pero digamos claro pero si hay un pequeño ser vivo que es un pequeño insecto que nace vive y muere en la superficie del glaciar que se llama Andy Perla Wilinki y es un bichito chiquitito si vemos alguno se lo vamos a mostrar pero ese es el único ser vivo que vive en el glaciar ¿no hay oso polar? oso polar no y oso polar hay pero en el polo acá no en el polo estamos un poco por suerte por suerte bueno vamos a seguir avanzando porque hay otro lugar increíble también acá está acá nomás vamos a ir a una cuevita de hielo así que vamos 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 para la cueva vamos bueno ya vamos a volver acá arriba del glaciar pero bajamos un segundo porque encontramos una cuevita la cuevita de Lisi la cuevita de Lisi ¿qué cosa es tu cueva Lisi? ¿te gusta? vení más metete más atrás no venimos más atrás che ¿qué hacemos si ahora se derrumba todo? llamamos Florencia o a Cipollita que es más no es verdad como el minuto para ganar claro claro es verdad mirá está el novio arroba Leo Alturria que le pega le está pegando al glaciar con tal de que se caiga todo y quede hundida ahí abajo vos no estarás haciendo pis no a ver voy a ver si logro meterme un poquito también en la cuevita de Lisi vengan entren a la cuevita de Lisi entren a la cuevita de Lisi están todos invitados Leo vos que no conociste la cuevita de Lisi ¿cómo no la conoció? no porque lo cañé ah dijiste que había cuevita no había cuevita el viejo caso del engaño no esto es divino ay no mirá lo que es el hielo adentro vos te das cuenta no pero yo no sé si la cámara por eso te digo es un bloque de hielo gigante 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 y todo adentro se ve como si fueran ramitas que debe ser mismo el agua no sé obviamente hay que sí mirá no sé si en cámara se aprecia es como si estuviera decorado como si fuera son como pequeñas cuidado que hay agua ahí cayendo como dibujitos pero digamos es como pequeños dibujitos adentro que deben ser como fracturas del hielo que hacen que quede tan divino ahora nos vemos dos dioses acá porque se ve como un gran hueco azul ¿no? ¿se ve? se aprecia en cámara azul no sé porque no sé qué color se verá allá acá se ve como azul 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 ¿no? acá se ve preciosa o el mar azul bueno estamos sobre la roca por la que patina digamos todo el glaciar así que esto es muy interesante de conocer vos ya no das más ¿no? pero no te agarres mi culo parada bueno ahí estamos saliendo empapados ¿qué haces? no no sabes lo que vi vi la cueva pero era oscura era otro tipo no salí más de esa cueva bueno vamos a conocer otra cueva pero una cueva con pinturas rupestres donde nos llevaron a cenar a comer un lugar increíble único rico bellísimo para ver acá en el programa miren se ha hecho la noche miren lo que es la vista allá está todo calafate el lago argentino no sé por qué hablamos abajo sí porque había un cartel que se arrespeta el silencio es verdad debe ser por eso qué obediente que somos bueno pero les queremos contar lo que pasaba estamos yendo a los lugares de las cuevas rupestres donde también vamos a comer en ese lugar y miren acá tenemos una casa de los signos tehuelches o patagones que dicen que eran gigantes eran así como yo de casi dos metros pero era gente muy pero muy alta y ellos eran nómades y esta era de las casas así armaba la estructura la mujer era la cargada de armar la casa y el hombre salía a cazar para traer proveer alimento y los cueros para la vestimenta y todo generalmente se alimentaban de guanaco y eran nómades como esto por momentos había todo nieve 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 guanaco se rajaba para el atlántico donde hay mucho más claro porque aparte digamos cuando estaba muy nevado en el invierno los guanacos los encontrabas más acá cerca de la costa y cuando es el verano los encontrabas más arriba pastando arriba entonces ellos se iban desarmando e iban donde estaba el guanaco destruir el costa desarmar pero bueno el ritual de la muerte así los enterraban no los tehuetes claro porque bueno esto era muy duro el suelo no tenían palas no tenían herramientas para hacer pozos para cavar entonces ponían en posición fetal mirando a la persona mirando al este y lo que hacían era lo cubrían con piedras también para el cóndor claro el cóndor no se lo llevara esto yo lo vi una vez en Mongolia en Mongolia también se enterraba a la gente de la misma manera siempre se lo hacía con piedras y de esta misma manera y en posición fetal que era digamos como la forma de renacer porque como uno nació acá ya empezamos a encontrar alguna de las formas de los signos de huelches mirá acá se ven hombres dibujados ¿todo esto? ¿todos figuras atropomorfas? claro son figuras humanas los hombres están representados más así con los brazos hacia abajo los brazos hacia arriba y después las mujeres eran más gorditas la hacían y la hacían en situaciones especiales una forma de mujer que la hacían como más gordita la mujer mirá acá está por ejemplo se la puede distinguir ves que la hacían como más grandota la hacían de tamaño más grandota que por ahí también tenemos esto está hecho con una tierra roja que se encuentra acá y ellos utilizaban ese color para hacer estas pinturas esto tiene 3.500 4.000 años estamos hablando de muchísimo tiempo yo creo que somos unos grandes representantes de huelches entre la altura y yo que estoy gordita se mola mujer yo tengo la altura de los patagones un metro 92 midoyoy es más o menos lo que me digan decían que Magallanes cuando llegó tenía un metro 55 imagínate se encontró con los indios gigantes de acá bueno queremos aprovechar y agradecer también la Secretaría de Turismo de Santa Cruz que nos ayudó también en todo esto y estamos llegando al lugar donde estaban las pinturas que hicieron los indios hace 4.000 años atrás ¿qué encontramos acá? y acá encontramos una mano es una forma también de impresión en negativo como un soplido digamos de pintura acá tenemos rituales mira rituales que han hecho de casa y demás que están todos pintados acá lo que es muy particular es que los mismos aparecieron en Australia con lo cual digamos hay notoría de que quizás vinieron desde allá claro es extrañísimo que esto mismo haya aparecido en Australia y acá en la Patagonia Argentina y los de Australia son un poquito más antiguos que los que están acá en Argentina y allá tenemos lo que puede ser la forma en que parían las mujeres ¿no? la pintura que representaría el útero el útero y acá tenemos las manos ven los que están las manos ahí marcadas que dicen que las mujeres parían así ¿no? hacían presión contra la piedra y con las manos así y de esa manera hacían fuerza y bueno y ahí nacía el bebé o sea que ese capaz que era hasta un lugar de donde estaban donde sucedían los nacimientos y seguimos avanzando y nos encontramos con una cueva natural que es donde te traen a comer o sea para vivir una experiencia digamos bien nativa ¿no? bien del lugar miren lo que es todo iluminado con fuego con llamas rocas es divino acá estamos entrando a la cueva natural exacto o sea uno puede vivir la experiencia de cenar acá adentro cenar o almorzar o almorzar exacto vienen varios turnos durante el día y bueno vino vive la experiencia nativo casi me caigo mirá acá tenemos para que vean mirá que divino todo el fuego con todos elementos digamos de cocina acá esta caja divina todo es divino y la cueva es digamos así mirá es una formación ay acá hay un agujero mirá mirá claro de día ves el cielo directamente por ahí hay gente que se sienta ahí arriba divino vamos a vivir esta experiencia de cenar en la cueva la cueva de Lisi la cueva de Lisi lo voy a hacer un cartelito bienvenida a la cueva de Lisi disfrútela otra vez chinchina brindaban 20 veces por programa y ahí llegó la comida vamos a está llegando la comida queremos agradecer a Pato Doña Profundo que son los chicos que hacen todo este evento mirá es un pan y que tiene adentro tiene la casula de cordero cazuela de cordero mirá que rico qué placer estar comiendo en un lugar así en el medio de una cueva y una comida típica del lugar exacto voy a empezar es un asesino bueno es un experimento ¿no? esperá tirame una piedra ah lo malo se parece agujero la piedra ¿qué? ¿la piedra? ¡uh! no puede ser esperá una piedra más grande ahí está bien te salvé viste ella es mala yo soy bueno viste nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Por el Mundo en Casa desde el Perito Moreno ya volvemos bueno estamos llegando al final de la cumbre exacto bueno acá dicen que hay que subir como pato o sea que hay que abrir las piernas así es muy exacto es una nave corta como las bailarinas esto sería la primera posición digamos muy bien y es muy importante no juntar ni tratar porque si no te enganchas está lleno de así como de grietas que se arman que aparte son divinas porque mirá tienen color azul el agua clarita que se puede tomar el agua también sí vamos a probarla ya que estamos acá a ver ahora ya veo que tenés que reflexionar para meterte mirá lo que es el paisaje estamos los dos solos en el medio de la nada de este lugar del hielo tenés que hacerlo con otra mano en estas épocas por más que estemos ahí está viste que rica que rica bueno si no va a estar caliente pero no soy tanada bueno vamos a subir vamos vamos a ir a la cumbre queremos mostrar la vista desde arriba hay que subir como pato 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 como mochetti como mochetti que te dijo como mochetti ah no uy no que le estás tirando a la cámara a la gente de la casa le estás tirando a ver ya estamos cerca de la cumbre y ahora se caigan tenés que flexionarla ahí está me está tocando el culo señorita bueno mirá lo que es ay que divino acá la vista esta mirá lo que es que bello que es todo esto la verdad que es un privilegio tener estas imágenes de este lugar nos están gastando nos están gastando dice que pisó me desapareció eso fue el final de capítulo está buenísimo continuará no se sabe signo de pregunta bueno nos tenemos que ir despidiendo muchísimas gracias a todos por habernos acompañado muchísimas gracias la verdad ha sido un programa fantástico nuevamente te quiero agradecer esta oportunidad porque conozco lugares hermosos estoy muy sorprendida y fascinada que es lo que es esto es un milagro una cosa increíble bellísima así que bueno queremos agradecerle a Juan Camandier el ministro de medio ambiente que nos autorizó a venir acá y a estar solos acá en este lugar así que bueno vamos a ir por acá porque tenemos un minuto para ganar y el próximo domingo seguimos con Por el Mundo así que bueno muchísimas gracias a todos quédense aquí en la pantalla de TNP muy buenas noches a todos chau chau